A los atareados ciudadanos del siglo XX, nos puede resultar difícil de entender el papel de un predicador medieval en el seno de su sociedad. La nuestra, rotundamente secularizada, se encuentra en las antípodas de la medieval, profundamente religiosa y teocéntrica. Frecuentemente, en aquel contexto, ciudades y pueblos depositan no pocas esperanzas en la capacidad de un determinado orador sacro para arreglar los más aguciantes problemas sociales. Si preguntáramos a alguien con qué relaciona la figura de Vicente Ferrer, un dominico de siglo XV, seguro que inmediatamente pensaría en la imagen tan estereotipada del dominico con el dedo levantado y la filacteria que la acompaña diciendo, gritando, temer a Dios, etcétera, etcétera. Esa imagen apocalíptica de San Vicente Ferrer y que corresponde a parte de lo que de hecho representa. Pero Vicente Ferrer es un personaje tan complejo como poco conocido. Es un dominico inserto en plena crisis del siglo XV. Los personajes propios de momentos de crisis suelen ser interesantes precisamente por ese contexto en el que se insertan. Es un personaje que tiene una dimensión intelectual porque fue profesor de universidad e hizo una serie de estudios propios de ese ambiente. Es también un político comprometido con su época que interviene en momentos decisivos, por ejemplo, en el contexto del cisma o, por ejemplo, quizás uno de los más conocidos, el compromiso de Caspe. Y es también, sobre todo, un predicador. Es esa dimensión de predicador de masas de un éxito incontestable el que le ha permitido dejar una impronta muy importante en forma de sermones expresados mayormente en catalán en el contexto de la literatura catalana medieval. Y es por esta vía por la que entra en los programas de nuestra asignatura y a la que obedece, en definitiva, este documental dirigido fundamentalmente a estudiantes de la UNED. A veces, Fray Vicent predicaba ante un público muy determinado, de un perfil muy concreto. Monjas, religiosos, nobles. Pero las más de las veces, su predicación era ante un público de lo más heterogéneo, con predominio, por supuesto, de las clases populares. Fuera como fuera, es un hecho que su maestría en la predicación le permitió contactar con ese público, impactarlo profundamente. Solo así se explica que la impronta vicentina haya llegado hasta nosotros a través de un sinfín de tradiciones folclóricas más o menos arraigadas por todos los territorios por donde anduvo. El texto de la asignatura de Lengua y Literatura Catalana nos interesa, por supuesto, un acercamiento académico a la figura, en este caso, de Vicent Ferrer. Desde este punto de vista, es una aportación magnífica poder contar con la colaboración en este documental de especialistas, como el profesor Pedro Cátedra, por ejemplo, de la Universidad de Salamanca, que ha estudiado en profundidad la predicación castellana de Vicent Ferrer, una predicación bastante poco conocida, y ha aportado su caudal de conocimiento sobre este tema y otros que gían a su alrededor. Otro de los aspectos importantes, frecuentemente marginados, de los estudios sobre Vicent Ferrer es el de su transmisión, la transmisión de su predicación, la transmisión material de su predicación, de sus sermones. Sobre esa transmisión nos ha hablado, en este documental, el profesor Francisco Jiménez Oblay, de la Universidad de Valencia, especialista en cultura escrita, paleógrafo que ha trabajado ya durante muchos años y sigue haciéndolo, la predicación, sobre todo latina, pero nos ha mostrado y ya ha descrito los sermones más importantes, enseñándonos su materialidad, los mismos manuscritos y hablándonos de los problemas relacionados con esa transmisión. Por otra parte, Vicent Ferrer es un personaje que ha propiciado un montón de tradiciones populares, que ha sido muy querido por el pueblo ya en su época y después. De esa manera ha ido ganando un montón de adherencias casi míticas que conviene separar del personaje real para poderlo estudiar. De ahí que la aportación de un especialista como Vicent José Pescarty, de la Universidad de Valencia, colaborando también en este documental, sea fundamental, ya que conoce muy bien esas aportaciones, nos las describe y con ello podemos aprender a distinguir bien lo que es el personaje real histórico que es el que nos interesa de este personaje con esas adherencias, por otro lado, interesantes desde un punto de vista, si se quiere, de folclore y de tradiciones populares, pero que conviene aislar para valorar correctamente el peso y la importancia de este intelectual. ¡Gracias!